Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Y now we go, where the feeling is right Y now we go, where the groove is hot Y now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila Y now we go, where the feeling is right Y now we go, where the groove is hot Y now we go